Hola, ¿cómo están? Una de las ventajas de las aplicaciones para teléfono es que normalmente son más ligeras que las de PC o Windows. Por ello los teléfonos no necesitan capacidades tan grandes de almacenamiento como los de una computadora. Sin embargo en caso de que queramos ejecutar estos programas de PC en nuestro teléfono. Porque sí, se puede. Con la app de Winlator, que mostré en un video anterior y que dejaré en la descripción, por si no lo sabía si quieres ver de qué va. En este caso puede que necesitemos usar un extra de memoria, con la tarjeta de memoria externa microSD, que le podemos agregar a muchos teléfonos. En Winlator la memoria SD la tenemos que configurar en la parte de drafts. Es decir unidades. Ya vendrán unas preconfiguradas. Una de ellas será la de la carpeta de descargas de la memoria interna del teléfono. Entonces quiero agregar una unidad para la tarjeta SD. Le damos a add. Y nos aparece la nueva unidad con la ruta en blanco. Ahora hay un problema que me pasó a mí y que puede pasarle a otros. Ustedes me dirán en comentarios. Al usar el botón de la carpeta para ver la ubicación en la SD. Y seleccionar un lugar donde leer la memoria externa. Luego de guardarla. Ya en el contenedor, no aparece la unidad de la tarjeta SD. Si revisamos nuevamente la unidad en configuraciones del contenedor, en mi caso estará en blanco. En cambio si seleccionamos una carpeta en la memoria interna de esta forma así la reconoce. Así que busque la ruta de la ubicación de la SD con un gestor de archivos. En este caso creé una carpeta llamada Winlator. Le di acá en información. Mantuve pulsado donde la ruta de la carpeta. Se copió. Luego volví a la nueva unidad y pegue la ruta de la carpeta de la SD. Para ver si así funcionaba. Y por fin reconoció la unidad en el contenedor. Así ya podemos usarla para acceder a más archivos o instalar juegos y programas de Windows en la tarjeta SD en Winlator. Es probable que arreglen el botón de la carpeta en próximas actualizaciones. Que por cierto. Un dato, si estás usando la versión 6.1 o anterior. Me di cuenta que la dirección de la unidad de la tarjeta SD debía terminar en una carpeta llamada Don Bluat. Porque si no, no abría y se cerraba el contenedor. En la 7.1 ya no pasa eso. Eso sí. La memoria SD es más lenta. Y esto puede afectar el rendimiento de lo que instales en la unidad externa. Como era de esperarse. Esto también dependerá del tipo de memoria SD. Ya que hay de varias velocidades. Por supuesto la interna siempre será mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!